Muy buenas, gracias por entrar a Invención Vegana, estamos aquí hoy para hacer una de mis ensaladas favoritas. Ya saben que les voy a publicar alguna de mis ensaladas favoritas, me habían pedido esta de garbanzo y remolacha que queda genial, que es muy rica. Y además necesito publicar videos pelotudos porque cada tanto tengo que cumplir con el algoritmo de YouTube para que no me bajen las visualizaciones. Así que por eso este video de cómo hacer una ensalada, que podría ser en texto, pero ustedes ya saben que la gente es muy fiaca para leer, entonces está bueno, también tenemos algún video de ensalada. Bien, es una de mis favoritas, es muy rica, muy fácil y lo único que necesitamos es cebolla de verdeo o cebolleta, dos o tres, una taza y media de garbanzos remojados, yo lo compré así en lata, pero ustedes lo pueden poner en remojo, como verán, yo también estoy poniendo muchas legumbres en remojo últimamente porque estoy pobre y es más barato, y dos remolachas hervidas, más o menos de este tamaño. Cortamos todo, vinagreta y ya está. Además quería aprovechar este video para comentarme que estoy investigando un montón sobre proteínas, sobre transglutaminasa, quiero hacer un video teórico sobre este tema, así que estoy preparando ahí, estudiando bastante para poder darnos mejor y que lo tengan bien claro sobre cómo se dividen los tipos de proteínas veganas, cómo se pueden unir, cómo se pueden utilizar, cuál es el sabor que tienen, las propiedades, etc. Vamos a ver la receta entonces de garbanzos y remolachas. Bien, tenemos todos los ingredientes listos, he lavado la cebolleta, pueden usar cebolla morada, cebolla blanca, pero queda más rico con cebolleta. Y con un cuchillo bien afilado, cortamos las dos. Lo ponemos en el bowl donde vamos a hacer la ensalada. Ahora cortamos dos o tres remolachas, a mí me quedaron dos nada más. Más o menos que sean del mismo tamaño los garbanzos. Este frasco tiene 400 gramos de garbanzos y le quito el líquido, así que le vamos a quitar el líquido. Recuerden que a este líquido le llamamos aquafaba, que se puede montar y hacer claras a nieve, así que en general yo lo guardo, no lo tiro, ¿vale? Le echamos entonces los garbanzos. Acá voy a hacer la vinagreta, voy a echar tres cucharadas de aceite, media cucharadita de sal y una cucharada de vinagre. Que se haga una emulsión. Vale, esta es nuestra vinagreta, muy simple. Y ya está lista nuestra ensalada, chirusas. Nada más fácil y rico, nutritivo. Yo utilicé vinagre de manzana porque me gusta este, que tiene mucha borra, pero lo mejor sería utilizar aceto balsámico o vinagre balsámico, el marrón, que es un poco más dulce y le queda mejor a esta vinagreta. Y también le pondría un poco más de remolacha porque la remolacha quedó ahí un poco de perdida al lado del garbanzo. Pero bueno, es que no me gusta abrir un frasco de garbanzo y usar la mitad porque la otra mitad al final se termina pudriendo en la nevera. También le pueden poner cilantro fresco, que le queda muy rica. Y un poco de pimienta negra en grano, también le queda muy bien, pero como ya saben, yo no puedo comer pimienta, entonces no le puse. Vamos a probar, bueno, yo amo esta ensalada, yo la estoy publicando. De lujo. Muchísimas gracias por mirar este video, si te ha gustado dale like y compartirlo, también suscríbete al canal, nos vemos en el próximo video y voy a traerles más ensaladas y más investigaciones de comida vegana.